Voy pagando sin rumbo en la vida, sin una esperanza, sin una ilusión, sin hallar un cariño sincero, voy sufriendo un amargo dolor, la mujer a quien tanto quería, me ha dejado solo por un nuevo amor, su recuerdo jamás se me olvida, como nunca olvido su infame traición. Hoy que solo voy por este mundo, sin anhelos, sin fe y sin amor, te deseo lo mejor de la vida, que jamás te paguen con una traición. La mujer a quien tanto quería, me ha dejado solo por un nuevo amor, su recuerdo jamás se me olvida, como nunca olvido su infame traición. Hoy que solo voy por este mundo, sin anhelos, sin fe y sin amor, te deseo lo mejor de la vida, que jamás te paguen con una traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!